¿Qué es el estudio bíblico? ¿Qué es el estudio bíblico? Bien, el tema de la santificación es un tema que normalmente pasa bastante desapercibido para la gente. ¿Sabéis? Se nos suele decir de que sí, podemos llegar a saber cosas sobre Dios, podemos intentar seguirlo, pero bueno, de aquí a llegar a ser perfectos, eso es una larga distancia que quizás no se llegue a asumir jamás. Hoy veremos precisamente que la santificación es ese camino que nosotros debemos ir andando a partir de que hemos conocido ya el mensaje de Dios. La vida es equiparable a ese camino que todos andamos unos más años que otros, pero que a lo largo de ese camino hay cosas que nos dificultan nuestra relación con Dios para llegar a un cierto grado de perfección. Hoy vamos a tratar sobre todo esto y veremos si realmente la santificación solo coge aspectos como podrían ser los que tratamos en el tema anterior sobre qué vamos a comer o dejar de comer. Eso tiene implicaciones, pero aún hay más que todo esto. Veremos que la santificación abarca todo proceso de nuestra vida, prácticamente cualquier cosa de nuestra vida. Y veremos cómo verdaderamente tiene una relación directa todo lo que hagamos, pensamos o digamos sobre nuestro propio carácter, que es la única cosa que nos vamos a llevar de este mundo. Para empezar, me gustaría leer un texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos del 3 al 7. La voluntad de Dios para los que son su pueblo es muy clara y definida. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vida. La voluntad de Dios es tu propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Debemos tener presente que la santificación, como vemos aquí, puede abarcar muchos aspectos distintos. Por un lado, Dios nos pide que seamos, ¿qué?, santos. Santificación, ¿qué quiere decir?, que hemos de llegar a ser santos. En la Biblia ya vimos que ser santo es el que guarda los mandamientos de Dios, pero que a su vez esto tiene muchas connotaciones. La ley es mucho más amplia que diez mandamientos escritos muy escuetos. Ya vimos como Jesús iba ampliando los mandamientos. Y a través de toda la Biblia se van dando detalles de cómo llega a abarcar ese proceso para llegar a ser santos. El camino de la santificación. Aquí hemos visto como incluso nos habla de lo que puede ser la relación marital. Un hombre con su esposa, pues que la tenga como la debe de tener. No como oímos ahora de malos tratos, de asesinatos. Pero ya veis, incluso habla de concupiscencia. Ya sabéis, son deseos de placeres exacerbados. Pasados totalmente de rosca. Nosotros debemos, además, no agraviar ni engañar en nada a nuestros hermanos. Si hacemos eso, evidentemente no estamos en camino de santificación, sino todo lo contrario. Y mirad, sobre todo el versículo 7, cuando nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿La palabra inmundicia recuerda algo? Ahora lo podríamos aplicar a muchas cosas, ¿verdad? Pero también si empalmamos con el tema anterior sobre la nutrición, que era inmundo, pues unos animales que se daba permiso aún para comerlos, pero otros no. Y unos eran declarados inmundos y otros limpios. Con lo cual la división entre unos y otros es clarísima. Aquí no tenemos excusas para nada. O seguimos lo que dice Dios, o nos montamos nuestra película por nuestros propios intereses. Pero bien, sigamos, porque en Levítico, capítulo 11, precisamente, vamos a entrar en ese capítulo de la alimentación, que no es sobre lo que va a versar hoy, ya os lo digo, pero sí que en los versículos del 44 al 47, nos da algún detalle interesante. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Y el versículo va siguiendo en el 46 y el 47, diciendo, Esta es la ley acerca de las bestias, y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer. Ya veis como el proceso de santificación es realmente claro. Inmundo o limpio. Y este era ya un apartado clarísimo. No busquemos excusas a lo que Dios tan claramente dice. Y ya vimos que además ahora no deberíamos conformarnos ya, solo con, mira, como de este animalito o no como de este. Porque ha llegado ya el momento en que la segunda venida de Cristo está muy cercana. Y nuestra dieta original, ya sabéis, que debe ser volver al vegetarianismo. Porque ese va a ser, o eso va a ser, lo que el pueblo de Dios vivirá esperando el retorno de Cristo. Porque lo va a necesitar, necesitará tener toda la mente completamente centrada, para poder entender las cosas de Dios en el último tiempo. Si nosotros vamos poniendo cosas que corten esos mecanismos de procesos mentales con nuestra relación con Dios, porque todo nos afecta al organismo y por tanto a la mente, estamos perdidos. Y eso no son bromas. Y ahora leamos también unas palabras, en el libro de Mateo, capítulo 5, unas palabras también que tienen que ver precisamente con el tema de la santificación. Versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas son palabras de Jesús. Jesús ya nos dice que no nos hemos de conformar con ser, bueno, más o menos cristianos, pues, voy siguiendo un poquillo, pero por aquí, bueno, no mucho. Por allá, bueno, tampoco, pero eso sí. No, no. Dios requiere de nosotros la perfección. Y esto es poca broma. Si hacemos pequeñas concesiones por un lado o por el otro, nosotros mismos nos estamos condicionando para no llegar a la perfección. Muchos se preguntarán, ¿pero se puede ser realmente perfecto en esta tierra? Quisiera recordaros el caso de Enoch. ¿Recordáis el caso de Enoch? Un personaje que vivió en los peores momentos de la historia de la humanidad con una corrupción total. Total. Hasta el punto que Dios tiene que enviar el diluvio para terminar con todo. Y Enoch fue trasladado al cielo porque él anduvo con Dios. Si en esos momentos a los cuales estamos llegando en comparación con esos tiempos hubo alguien que ya pudo llegar a la perfección, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Tenemos excusa? No. Leamos ahora en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 22 y 23. Vamos a ver qué aspectos de la persona abarcará precisamente la santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Abstenéos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice a medias o un poquito. Dice por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente con espíritu, alma y cuerpo nos está definiendo toda la persona. Lo que haga, lo que diga, lo que piense, sus sentimientos, todo, todo. Todo en nosotros debe ser santo. En otro texto, en segunda de Corintios, el apóstol Pablo también nos escribe en el capítulo 5 algo bastante interesante. ¿Cuál debe ser la norma de conducta del cristiano? ¿Cómo debe ser? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ya veis, el cristiano ya no debe vivir para sí, para agradarse solo a sí mismo y pensando en su ego. No. Alguien murió por nosotros, alguien pagó por nosotros, hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo y resucitó por nosotros para darnos la salvación. Por tanto, ¿qué hemos de hacer? ¿qué hemos de hacer nosotros según el texto? Ya no podemos vivir para nosotros, hemos de vivir para Cristo. ¿Y cómo se vive para Cristo? ¿Qué hay que hacer para vivir para Cristo? Si Cristo ya no está aquí, literalmente andando, ¿cómo vamos a hacerlo? Recordemos que nosotros somos algo. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo hemos de andar? En santidad, lógicamente. Es como si tuviéramos a Cristo con nosotros. Por tanto, nuestra santificación debe abarcar todos nuestros días a días. En otro texto, en primer de Timoteo, vamos a encontrar también una serie de consejos que son bastante interesantes. y vais a ver que son precisamente unos consejos que no siempre tienen que ver con cosas que uno puede llegar a imaginar, sino incluso de cómo debemos ir vestidos. Nuestra indumentaria. ¿Sabéis? Estos textos, a veces, cuando se dan estudios bíblicos a personas, de tú a tú, parece que esto ya ha quedado relegado en el tiempo. Ya no se quiere tocar. Porque cada persona dice, yo voy como me da la gana, me visto como quiero, me peino como quiero, me compro lo que quiero, y así una detrás de otra. Y claro, si la Biblia resulta que pone unas pautas, uff, esas pautas pueden ser duras. Y puede ser que eso provoque que haya personas que les cause una separación a querer seguir a Dios, teóricamente, y por tanto esos estudios ya no se suelen dar. Esto es un grave error. Porque en verdad no vamos a prosperar santificándonos y lo que vamos a hacer es el pamplinas. Será hacer ver que seguimos a Dios, pero en el fondo no lo queremos seguir. Es como las personas que por ir el sábado y sentarse en una iglesia ya se creen que son salvas. No, no es suficiente. No es suficiente. Leamos precisamente en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El texto es muy claro, ¿verdad? ¿Cómo debe ir, en este caso, aquí nos habla de una mujer? ¿Veis que diga que tiene que ir llamando la atención como si fuera un pavo real? Nunca mejor dicho, pavoneándose para que todos los ojos estén centrados en ellas. No. No tiene que ir así. Tiene que ser una persona discreta, formal, pero no haciéndose notar expresamente. Y ya veis que esto lo relaciona incluso con peinados. En esas épocas, si vosotros habéis visto algo de grabados, veréis que, sobre todo, en el mundo griego, se llevaban unos peinados a las señoras muy, como dice aquí, ostentosos, que se veían de una hora lejos. Ahora quizás los peinados no son tan ostentosos, pero ya veis que según en qué ciudades veis a personas con unos pelos teñidos de colores que dices, esto de natural tiene como vamos. Bien, son cosas para llamar la atención. Pero también nos habla no solo de esto, de una vestimenta exterior o unos peinados, sino también nos habla de una serie de adornos. Para ir más bonito me pongo el anillo de oro. Esto queda muy bien, como viste. O bien, las mujeres también se ponen sus perlas o sus piedras preciosas. Así, verdaderamente, se embellece más a la persona. Se puede embellecer por fuera, pero ¿y por dentro? ¿Sabéis? Tal como nosotros aparentamos por fuera, por dentro hay algo que es un reflejo. Y no podemos ir de ciertos modos si realmente en el interior nos sentimos eso. Hay una consecuencia directa entre lo que pensamos y lo que mostramos. Entonces, también hay que hacer retoques al respecto. En definitiva, aquí lo que nos está diciendo es también, en este aspecto, no lujos. Se puede ir más discreto, más sencillo y estar igualmente bien arreglado. No hace falta ostentaciones. Claro que con esto podríamos también poner cosas que afectarían al hombre. Ahora actualmente conducen hombres y mujeres. Quizás en algún país islámico aún no. Pero, el hombre, uf, un coche el más bonito, el más caro, el más no sé qué. O una casa tremenda que tenga de todo que no nos falte. Y así empezamos a malgastar el dinero en banalidades que son ostentaciones. ¿Total para qué? Para decirle al vecino mira, yo tengo esto y tú no llegas solo a esto. Esto es un absurdo. Por tanto, debemos ser medidos en todo y ser conscientes de que ciertos derroches son tan absurdos ante Dios que si nos viésemos con sus ojos desde luego nos lo pensaríamos dos veces a la hora de hacer según qué tonterías. Miremos también un texto que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3 y versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Este debe ser nuestro verdadero adorno no el externo sino el interno un carácter como debe ser afables apacibles yo no sé si os dais cuenta pero cuando empezáis a tratar con muchas personas enseguida veis que muchas personas están realmente alteradas enseguida están para discutir enseguida están para pegarse enseguida están alterados todo el rato evidentemente esto no pasa porque sí esto pasa por algo porque el carácter no está bien formado pero por qué pues porque normalmente ayudamos a tener un mal carácter con lo que comemos con lo que bebemos con lo que pensamos con lo que vemos absolutamente con todo y eso no lo valoramos lo vamos dejando como una cosa secundaria y esas cosas son las que forman nuestro carácter nuestro espíritu afable y apacible el que dará la paz en nuestros propios hogares en vez de estar discutiéndose el hombre con la mujer los niños con los padres los padres con los niños con la abuela y con no sé quién lo da el tener el carácter de Cristo y esto es lo que más debemos buscar por encima de todo vamos a leer ahora qué es lo que en realidad alegra embellece la vida de las personas y cómo no de los cristianos muy en concreto busquemos en el libro de proverbios el capítulo 15 y veremos cómo los proverbios son una fuente de sabiduría tremenda en el versículo 13 nos dice el corazón alegre hermosea el rostro más por el dolor del corazón el espíritu se abate ya veis si el corazón está alegre tú eres alegre ves a una persona más hermosa y puede tener un careto terrible pero tú la ves más hermosa pues sí es verdad porque desprende una alegría y automáticamente eso entra bien te contagia pero cuando veis una persona que siente un gran pesar podéis estar riéndose a su lado todo el rato no porque la veis que está afligida ¿verdad? por tanto nuestra actitud va a motivar también indirectamente pero muy directamente a la vez la reacción de las otras personas el cristiano debe ser una persona abatida triste afligida con ganas de suicidarse continuamente pensando en hoy solo me pasa esto y a mí me pasa lo otro y a los otros no 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 Cristo que tenía bastantes problemas en su vida que nosotros no vamos a tener jamás y era una persona alegre que los niños querían estar con él ¿por qué sería? pues nosotros debemos tener esa alegría el cristiano no debe ser una persona triste pueden haber circunstancias que evidentemente te causen dolor pero no puedes prolongarlas por la eternidad eso hay que cerrarlo pronto porque Cristo está en el corazón y eso es lo que da la alegría al exterior evidentemente esto tiene repercusiones sobre la propia salud hay otros textos donde nos dicen que estar así alegres ayudan a tener la salud otro día hablaremos incluso esta tarde en la conferencia de esta tarde vamos a tratar un poco precisamente de esta relación entre los pensamientos y como no la alegría de la vida y la salud y la comunicación con Dios por supuesto pero sigamos ahora en otro texto que también está en el Nuevo Testamento y que se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 1 donde vamos a leer los versículos del 27 al 29 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí estos versículos no tienen desperdicio nosotros debemos dar a conocer las riquezas de la gloria del Señor a los demás a los que no lo conocen pero no sé si nos damos cuenta que esto claro implica que hemos de anunciar hemos de amonestar hemos de enseñar con toda sabiduría no con un poquillo de sabiduría de unas cosas no de toda sabiduría para presentar a la gente a los hombres delante de Cristo Jesús como perfectos para eso hemos de trabajar nosotros también para que la gente consiga la santidad la perfección pero yo me pregunto podríamos nosotros cualquiera de nosotros escribir el versículo 29 para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él de Cristo la cual actúa poderosamente en mí Cristo en nosotros esa esperanza de gloria actuaba en el apóstol Pablo y el apóstol Pablo se podía poner como ejemplo de todo esto como cristianos podemos hacer lo mismo ojalá ojalá pueda ser así él ya veis como se definía en este caso y evidentemente frutos demostró sigamos ahora en otro texto en segunda de Timoteo donde vamos a ver también en el capítulo 2 versículos 21 y 22 algo muy interesante así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra ¿qué dice? y dispuesto para toda buena obra no sé si nos damos cuenta de lo interesante que es esto si nosotros nos limpiamos nos santificamos automáticamente actuaremos para bien hacia los demás no va a ser algo fingido mira voy a darle tanto a este porque me ven que estoy dando dinero a esta persona o voy a ayudar a esa señora que se ha caído para que me vean lo bueno que soy ayudándola no no las cosas serán porque saldrán innatas así debe ser en todos los aspectos y el versículo 22 nos dice huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor aquí hay una amonestración para los jóvenes las pasiones juveniles ¿qué son las pasiones juveniles? pues ya sabéis ganas de sexo con todo el mundo eso también hay que reprimirlo no puedes ir con cualquiera porque si no no eso eran las pasiones juveniles antes y los siguen siendo ahora pero cuidado porque ahora resulta que estas pasiones juveniles las estamos alargando hasta los 40 50 60 y a veces más ¿sabéis? esta misma semana hablaba con una tía mía cuando digo tía mía lo digo de familia no de esa tía no no y precisamente me comentaba ella ya tiene 70 y pico largos de años de que se quedó muy parada cuando yendo a ciertos lugares donde hacían baile entre ancianos ya sabéis cómo funciona eso y amigas suyas de 80 y algo de años imaginaos lo que ahora os voy a decir decían uy pues mira yo no quiero compromisos me voy con este hago ñaca ñaca y se acabó y con 80 y algo de años bueno es de admirar que aún tengan energías para eso pero desde luego aquí hay un problema cómo se puede llegar a esa mentalidad ya no es cuestión de jóvenes es que toda la sociedad parece que esté cambiando totalmente todo se está trastornando de arriba a abajo pues algo está pasando aquí pero ya veis lo que nos dice el texto después y sigue la justicia la fe el amor y la paz justo lo que el mundo no quiere seguir estáis viendo estas cualidades reflejadas en las noticias que estáis viendo o saliendo a la calle continuamente verdad que no cada vez peor pues eso es lo que nosotros debemos seguir con los que de corazón limpio invocan al señor por tanto aquí también nos está haciendo una amonestación interesante deberíamos juntarnos las personas que creemos en lo mismo que queremos seguir en estos pasos para invocar al señor si somos de limpio corazón no está bien si no queda más remedio claro está en quedarnos aislados mira yo creo esto y ya está no no debemos estar juntos también unánimes como dicen otros textos con los que creen lo mismo que nosotros porque esto nos va a ayudar espiritualmente no vamos a ser islas no no debemos ser también grupos pero bien no siempre es posible eso es cierto lo importante es mantener la fidelidad y la santificación a Dios estemos solos o acompañados estemos donde estemos y ahora vamos a hablar un poco de otro tema que a veces no se tiene en cuenta tampoco porque uff es algo conflictivo sobre todo para gente más joven pero que tampoco quedan exentos los mayores que podemos decir de cómo todo lo que nosotros vemos a través de lectura a través de televisión a través de cine a través de muchas cosas música etcétera etcétera que podemos decir de todo esto nos lleva a la santificación o nos lleva a todo lo contrario nos va a enriquecer nuestros caracteres para ser así apacibles etcétera etcétera o nos va a poner como motos acelerados con mal carácter a veces eso no lo tenemos en cuenta pero además podemos hacer que a través de ciertas lecturas ciertas películas etcétera etcétera nuestras mentes vayan cogiendo conceptos que son totalmente contrarios al cristianismo hasta el punto que a lo malo diremos bueno y a lo bueno malo o no lo veremos en la inmensidad de palabra pecado que son tales cosas porque ahora decir pecado ya sabéis que está mal visto hay que decir eso está más o menos bien o mal depende de quién cada uno lo mide a su forma la biblia es muy clara o es pecado o no lo es no hay grises aquí en medio vamos a ver este texto de filipenses capítulo 4 en el versículo 8 un texto precioso por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad es clarísimo verdad solo que analicemos todo lo que son nuestros comportamientos generales o generalizados podemos compararlo con este texto y decir esto me va a enriquecer o sencillamente me va a llevar a todo lo contrario tengamos presente que nuestras diversiones nuestros teóricos pasatiempos también van a ser medidos por Dios y nos va a pedir cuentas de todo esto de nuestra pérdida absoluta de tiempo que además puede generar en nosotros una forma de apartarse mentalmente de Dios esto no quiere decir que continuamente hemos de estar con la Biblia leyendo y leyendo y dándones golpes y orando no porque las personas vivimos pero debemos tener claro que es lo que nos beneficia y que es lo que nos lleva a todo lo contrario busquemos también en la epístola de primera de Juan la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2 versículos del 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre es un texto fantástico de los más bonitos que hay sabéis que al apóstol Juan se lo define como el apóstol del amor él que era alguien cuando Jesús lo puso cerca como discípulo suyo era alguien con un carácter hijo del trueno ¿no? le llamaban junto a su hermano hijos del trueno madre mía eran ellos sí y qué pasó resulta que en él hay una transformación total y de ser un guerrillero pasa a ser todo lo contrario era el que incluso cuando él es que dice que reclinaba su cabeza sobre el pecho o el hombro de Jesús porque sintió el amor de Jesús que lo atraía tanto que lo transformó totalmente y Juan fue el último de los discípulos que quedó con vida todos los demás fueron asesinados él fue desterrado a la isla de Patmos y él allí recibió la visión sobre Apocalipsis pero en sus cartas como en estas tres epístolas se desprende el amor que él quedó tan empapado de Cristo de su maestro y lo transmitía continuamente en sus escritos y ya veis todo lo que nos llega a decir Juan aquí es tremendo ¿verdad? pero bien no siempre es fácil que no amemos las cosas del mundo no nos atraen todo lo del mundo ¿cuántas personas no prefieren ver un partido de fútbol como los que sabemos antes de estar con las cosas de Dios? ¿o cuántas personas no prefieren ver ciertas cosas antes que las cosas de Dios? ¿o cuántas personas no prefieren a saber qué antes de las cosas de Dios? que nos atraen tanto que nos cautivan fijaos en una cosa la Biblia nos dice de la abundancia del corazón mana la boca cuando oís a personas que su conversación continua es hablar de fútbol de si este el Barça el Madrid no sé qué y así se pasan todo el día ¿qué decís vosotros cuando veis eso? pues que es lo que tienen dentro es su mundo nosotros claro que podemos hablar de ciertas cosas con una cierta templanza con unos equilibrios como en todo pero tengamos claro que por encima de todo se notará si estamos con Cristo cuando nuestras conversaciones básicamente estén centradas en lo que importa todo va a pasar en este mundo todo pero al final habrá algo que no pasará va a ser el reino de Dios y allí si queremos estar si queremos encontrarnos a gusto evidentemente esto debe salir de nosotros ya porque el Espíritu Santo está en nosotros si no creéis que Dios nos puede dar la salvación y decir venga ponte aquí con todos estos que están tan bien en estas cosas y tú empiezas a hablar de fútbol y empiezas a hablar de política y empiezas a hablar de no sé qué y de no sé cuánto menos de lo que hay que hablar ¿podemos ser felices en un mundo así? no lo podríamos ser ¿verdad? debemos saber de cosas podemos hablar de muchas cosas y comprometernos o ponernos en muchas cosas pero con un equilibrio la temperancia es vital para el cristiano en todos los sentidos o somos equilibrados o nos pasamos a extremos procuremos ese equilibrio siempre volvamos ahora al libro de primera de Pedro donde también este apóstol en el capítulo 1 nos dice algo muy interesante capítulo 1 versículos del 13 al 16 vais a ver como precisamente los textos en toda la Biblia nos están refiriendo a lo mismo capítulo 1 de primera de Pedro versículos del 13 al 16 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo con pocas palabras ya veis que profundidad puede expresar aquí el apóstol Pedro ceñid los lomos de vuestro entendimiento antes la gente se ceñía las ropas para poder salir corriendo porque ya sabéis que iban con túnicas y bueno era molesto y tenían que hacer algo ¿no? pero aquí ceñir los lomos es de vuestro entendimiento por tanto debemos sujetarnos en nuestro entendimiento a las cosas que verdaderamente convienen para poder ser más rápidos más ágiles mentalmente comprender más las cosas de Dios y así mejoraremos y así daremos mejor testimonio a los demás en todos los campos pero ya ves sencillamente aquí nos va refiriendo detalles que si los analizamos son muy importantes ya veis nos dice ser sobrios que es ser sobrio todo lo contrario a ser borracho ¿no? claro ir serenos estables equilibrados y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado ¿cuándo va a ser esto? en la segunda venida de Jesús en este acontecimiento que tanto estamos esperando y que ya no falta tanto para que eso suceda como hijos obedientes porque hay hijos que no son obedientes ¿verdad? eso pasa no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia llega un momento en que nosotros conocemos nuestra ignorancia desaparece porque tenemos un conocimiento a partir de entonces ¿qué debemos hacer? ¿seguir ese conocimiento o seguir como en nuestra ignorancia? pensando hablando haciendo lo mismo que cuando no sabíamos nada de esto o nos vamos enderezando o seguimos quedándonos atrás no hay vuelta de hoja y una vez más nos dice que seamos santos porque Dios es santo y si nosotros debemos estar con alguien en ese grado de santidad ¿cómo podemos estar si somos pecaminosos y con dados continuamente a seguir haciendo el pecado? claro mientras nuestra naturaleza sigue siendo esa ¿verdad? el caer en pecado es la tendencia al mal innata desde la transgresión de Adán y Eva pero debemos luchar para que eso no sea así si nos conformamos en los tiempos de nuestra ignorancia estamos realmente perdidos debemos cambiar si no no avanzamos no evolucionamos y aquí sí que entra la palabra evolución no de mono a hombre o de bichito a hombre no, no la evolución verdadera es de ser pecador a poder estar con Dios ser santo ya estamos finalizando vamos a leer dos textos más porque hemos visto toda una parte muy interesante de en qué consiste la santificación pero sabéis en la Biblia además nos habla de una recompensa para los fieles la hay esa recompensa hay algo que además nos motiva y Dios no se lo calla porque sabe que necesitamos motivación un buen entrenador que hace con sus jugadores los motiva ¿no? o les dice sois una pandilla de inútiles por tanto no salgáis ni a jugar porque vais a perder ¿les dice eso? no los motiva y les da una esperanza si vais bien al final obtendréis algo el premio vamos a ver como en la Biblia también nos habla de que hay un cierto premio y se compara con los premios que había en esa época ese va a ser el segundo texto que vamos a ver después pero veamos ahora en palabras que se encuentran en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículos del 28 al 30 entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna hay personas que cuando leen este texto se escandalizan porque dicen ¿cómo? o sea si sigues a Dios tienes que abandonar a todo tu entorno a tus parientes y no está diciendo esto el texto pero sí que la preeminencia para esa persona el objetivo central es dar el Evangelio lógicamente esto no quiere decir que tiene que apartarse de su familia pero a veces la familia sí que aparta a uno por querer seguir a Dios y automáticamente todas esas cosas que uno tenía que tanto apreciaba y quería a veces se vuelven contra él eso sucede eso sucede ¿y qué quiere decir? que hemos de querer más todas las otras cosas que seguir a Dios se puede hacer eso pero eso no es lo que Dios quiere ni verdaderamente es lo que nos conviene porque va a conseguir que nos alejemos totalmente de la vida eterna que debe ser nuestro objetivo pensad que la salvación es personal nadie me va a dar la salvación a mí tú no me la puedes dar a mí yo no te la puedo dar a ti te puedo dar el conocimiento de la salvación pero no te puedo dar la salvación esa la da Dios me voy a jugar la salvación cuando los de mi entorno no quieren que yo siga a Dios no primero es lo primero pero claro que aún y así haremos todo lo posible para que los de nuestro entorno sigan a Dios y nosotros intentaremos estar lo mejor posible con ellos porque hemos de demostrar que somos cristianos y a través nuestro ellos pueden llegar a santificarse también y a veces eso no es fácil nada fácil pero hemos de hacerlo no nos queda otra si verdaderamente queremos a los demás por supuesto pero ya veis que también nos dice que podemos tener tierras hijos hijas hermanos hermanas padres en el evangelio Dios nos lo puede dar aquí también incluso a veces si alguien te deja te abandona Dios te puede compensar de algún otro modo con otras personas otra familia puede llegar a suceder en esta tierra pero mirad hay un detalle interesante que a veces cuando leemos este texto nos pasa totalmente por encima dice con persecuciones ¿por qué todo esto con persecuciones? ¿qué pinta aquí en medio las persecuciones? todo esto acontece porque el cristiano tiene oposición estos textos nos están hablando de la oposición por seguir a Dios y evidentemente la oposición genera ¿qué? rabia y finalmente puede llegar a persecución ¿os habéis preguntado por qué los cristianos al menos del mundo occidental estamos la mar de cómodos la mar de tranquilos? cuando toda la historia del cristianismo ha sido perseguido el verdadero cristianismo hablo no el de la gran Babilonia etcétera etcétera ¿por qué? porque ha llegado un punto en que la comodidad nos puede ha llegado un punto en el cual nos han acostumbrado y Satanás estaba detrás de todo esto a estar tranquilos a no sufrir por lo que creemos y nos hemos acostumbrado tan bien entre comillas que hemos dejado de vivir el cristianismo como se debe vivir y de transmitirlo como se debe transmitir para que la gente reaccione con un mensaje claro y contundente y por eso no hay más conversiones porque no se está diciendo lo que se debe decir ni se vive como se debería vivir porque no transmitimos a Cristo hacia los demás porque quizás no lo tenemos aquí dentro estamos dormidos y eso es muy grave la persecución ¿sabéis cuándo volverá a generarse? cuando el pueblo de Dios anuncia abiertamente el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y el cuarto el que se añade de Apocalipsis 18 con toda la fuerza solo entonces volverá a generarse los problemas hacia el pueblo de Dios porque Satanás sabe que cuando se diga ese mensaje habrá gente que va a reaccionar y eso tambaleará a toda la sociedad y no quiere no quiere quiere que todo se termine y caigan todos tranquilamente engañados en sus fauces por eso no podemos callar el mensaje del cuarto ángel que se añade a los otros tres la denuncia al Vaticano a las maniobras que hace a las sociedades secretas que trabajan conjuntamente para conseguir sus objetivos y al protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad y a denunciar a toda la parte del espiritismo que está actuando a través de tantos movimientos diversos en todas sus formas y de decir al propio pueblo de Dios las cosas como son porque el pueblo de Dios sigue estando dormido el teórico pueblo de Dios incluso guardadores del sábado es hora de despertar esto se está terminando cuando vamos a reaccionar solo con la santificación podemos reaccionar no con revivamientos creados artificialmente solo cuando tengamos a Cristo aquí se va a reaccionar y cuando queramos decir las cosas que hay que decir no antes entonces volverá a haber persecución y problemas hemos de querer esa persecución esos problemas evidentemente yo creo que nadie quiere eso pero es la consecuencia natural por decir lo que hay que decir estando con Dios que podemos esperar que no seamos perseguidos que no tengamos problemas es que si dices estas cosas la gente se va a ir de las iglesias porque cogerán temor la gente de las iglesias debería conocer que guardar el sábado y seguir las cosas de Dios y predicar lo que hay que predicar va a traer problemas y que si no se preparan ahora se van a quedar al margen de la salvación porque se van a pasar al otro bando las cosas hay que decirlas y que Dios nos dé fuerzas para ello pero ya veis en el siglo venidero la vida eterna esa es la recompensa lo que nos debe llevar a tener claro nuestro objetivo como nos dicen otros textos la vida eterna tirad de ella tenerla presente porque es el todo de nuestra vida en verdad no son los años que vivamos aquí sino la eternidad y vamos a finalizar con un texto escrito también por el apóstol Pablo y que se encuentra en primera de corintios capítulo 9 y versículos del 23 al 27 ahora veremos lo que antes os decía de esa comparación entre un premio en la tierra de unos juegos y un premio en la vida cristiana la eternidad del 23 al 27 nos dice y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio antes se lo llevaba uno ahora se daba se da medalla de plata de oro de plata de bronce los otros pobrecillos se quedan con las ganas antes solo uno se llevaba el premio ahora hay gente un poco más contenta pero ya veis y vamos a ver qué más nos dice corred de tal manera que lo obtengáis claro tú quieres ganar no pues venga corre no te quedes a la patacoja medias y mirando que hay por el suelo tienes que salir flechado todo aquel que lucha de todo se abstiene ya veis que hacen la gente en lucha no es las luchas que vemos ahora solo gente preparándose para ello antes también se preparaban muy muy fuertemente para vencer y se abstenían de muchas cosas ellos a la verdad para recibir una corona corruptible que les daban a los ganadores ¿lo recordáis? esa coronilla de laurel y ala ya son felices ya hemos ganado y así pasaban a los anales de la historia y eran considerados casi divinidades ese era un premio ¿qué pasaba con las hojas de laurel al cabo de un tiempo? que quedaban mermadas totalmente era basura al final entonces ese era el máximo objetivo de esas personas y por eso hacían grandes sacrificios mirad que más nos dice todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible ¿qué diferencia? ¿vamos a tener una corona también nosotros? sí la biblia nos habla de que se nos va a dar una corona vamos a ser premiados vamos a ver ¿qué más? así que yo dice el apóstol Pablo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire ¿hacía boxeo el apóstol Pablo? no está hablando metafóricamente él se dedicaba a hacer carreras no si además tenía problemas de visión bueno ahora hay carreras para ciegos para olímpicos etcétera pero antes no está hablando metafóricamente él ni corría en carreras ni hacía boxeo pero además dice sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre ah entonces hay que machacarse dándose golpes y latigazos ¿es esto lo que dice el apóstol Pablo? no está hablando metafóricamente al igual que las otras dos cosas ¿entendéis? por eso si veis alguna persona que para ganarse el aprecio de Dios empieza a golpearse y a pegarse latigazos y a andar con garbanzos en los pies no cocidos sino secos verdaderamente esa es la voluntad de Dios eso es una salvajada él habla comparativamente de algo que se hacía ya en sus épocas tengamos eso presente por tanto la gente de según qué grupos religiosos hace estas cosas que se lo piense porque no está siguiendo lo que Dios dice es otra historia totalmente distinta y dice sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado en otras partes dice ¿de qué servirá si ganaré todo el mundo y perdíe mi alma? ¿de qué servirá que Dios esté predicando y predicando y se conviertan a través de las palabras que puedan salir mío ¡buah! millones de personas y voy yo y pierdo la eternidad podría pasar claro que servirá para los demás pero ¿y para mí? ¿me voy a quedar sin vida eterna? entonces quiero decir que cuidado prediquemos sí pero vivamos porque por lo que vamos a ser juzgados es por cómo vivimos cómo tenemos a Cristo dentro esa es la clave de todo el versículo 27 nos lo deja muy claro siendo heraldo para otros eso debemos serlo heraldos para los demás pero no perdamos la salvación porque Dios lo ha hecho todo a través de la muerte de Cristo para que lo obtengamos tengamos presente por encima de todo que nuestro objetivo es la vida eterna pero que para ello hay un camino de santificación ¿sabéis? hay personas que dicen bueno yo me bautizo y ya automáticamente he obtenido la salvación no no ese es el primer paso te queda toda tu vida hasta que salgas de este planeta por muerte o porque Cristo vuelva por segunda vez y durante ese camino nos hemos de ir superando santificándonos hasta llegar al glorioso momento en que Jesús nos premie con la vida eterna pues bien este ha sido el estudio de hoy que Dios nos ayude precisamente a conseguir su objetivo que debe ser el nuestro y vamos a terminar una vez más con una oración Padre nuestro te queremos pedir que tú nos ayudes a vencer te queremos pedir que tú nos ayudes a apartarnos de estas cosas que nos atan tanto a este mundo sean comidas sean bebidas sean aficiones sean a saber qué cantidad de cosas ayudanos a tener presente que hemos de tener claro que sólo tú nos puedes conducir y que sólo tú nos puedes guiar hasta conseguir esa salvación y que nosotros no somos nadie para interferir en ese camino poniendo cosas en nuestras mentes o en nuestros cuerpos que limiten esa unión que debemos tener contigo para que tú nos guíes en verdad en todo y que generemos esa energía esa fuerza que tú transmites para poderla dar a los demás porque si vivimos como tú quieres tú podrás actuar a través nuestro para que muchos más puedan venir a ti por eso debemos